Otro ejemplo de cómo pueden presentar un problema en el examen del GD, te lo doy a continuación, y dice, Una señora tiene doce yardas y cuarto de tela para hacer vestidos. Ella ha utilizado la tres cuarta parte de la tela. ¿Qué cantidad de tela le queda para hacer otras cosas? Entonces, aquí lo que debemos hacer es hallar primero la tres cuarta parte de la doce yardas y un cuarto, primero. Y luego que obtenemos las partes que ella usó, entonces debemos restarla del total de tela que tenía, y así vamos a saber la cantidad de tela que le queda a ella para hacer otra cosa. Entonces, veamos la solución. La señora tiene doce yardas y un cuarto de tela, y usó la tres cuarta parte. La pregunta que le hacen es, ¿qué cantidad de tela le queda para ella hacer otras cosas? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar cuánto es tres cuartos que ella usó de la doce yardas y cuarta que ella tenía, multiplicando, multiplicando el entero por la parte que quiero encontrar. Otra clave es la palabra usar o usó en el pasado, para hallar la, poder establecer la multiplicación de las partes con el entero. ¿De acuerdo? Ella tenía doce yardas y un cuarto y usó la tres cuartas parte de la tela. Entonces, como tengo una multiplicación de un número mixto por una fracción, tengo que llevar los números mixtos o el número mixto a fracción imprompia. Cuatro por doce son cuarenta y ocho y una, cincuenta, eh, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve sobre cuatro. Multiplicado por tres cuartos. ¿De acuerdo? Todo esto ya multiplicando sin problema ninguno. Busco a ver si puedo simplificar y observo que no puedo simplificar, por lo tanto tengo que multiplicar numerador con numerador. Nueve por tres, veintisiete. Pongo el siete y llevo dos. Tres por cuatro, doce. Y lo que llevaba, catorce. Sobre cuatro por cuatro, que es dieciséis. ¿Correcto? Aquí lo que vamos realizando es multiplicación para determinar la parte que ella usó o ha tomado de la tela. Al final me queda una fracción impropia. ¿Qué tengo que hacer con ella? Convertirla en un número mixto. Voy a dividir ciento cuarenta y siete, dividido entre dieciséis. Usted lo hace la división como usted sabe hacerlo, si no lo hace así. Y busco un número que multiplicado por dieciséis me dé ciento cuarenta y siete. El catorce no puedo dividirlo entre dieciséis, por lo tanto tengo que usar las tres cifras. Y este número puede ser el nueve. Vamos a ver. Nueve por seis son cincuenta y cuatro. Pongo el cuatro y llevo cinco. Nueve por una, nueve. Y cuatro y cinco que llevaba, catorce. Ok, catorce. Y aquí tengo. Llegamos a la aproximación. Siete menos cuatro, tres, cero, cero. Este es el resultado. Entonces ella usó. Le voy a poner aquí el resultado. Nueve yardas, usó ella. Y tres dieciséis agos de la tela. ¿De acuerdo? Esa es la parte que ella usó de la tela. Pero todavía no hemos contestado la pregunta. Porque la pregunta es, ¿qué cantidad de tela le quedó para ella hacer otra cosa? Por lo tanto, esta respuesta va a aparecer en la lista de respuestas. Pero esta no es la respuesta. Porque no estamos contestando la pregunta que nos hacen si seleccionamos esa. Ahora, corresponde a otra operación. Debemos restarle la nueve yarda, tres dieciséis agos que ella tomó, a la yarda de tela que ella tenía originalmente. Y así vamos a determinar la cantidad de tela que le queda. Voy a borrar esta parte. ¿De acuerdo? Esto es para no dejarnos engañar a nosotros. Ni volvernos locos en los exámenes. Y aquí estamos demostrando que sabemos trabajar con fracciones. El original es doce un cuarto, que es la cantidad de tela que ella tiene. Menos nueve yardas que ella tomó de esa tela. Tres dieciséis agos. Tres dieciséis agos. ¿Correcto? Puedo restar doce menos menos nueve, que es tres. Y pongo el re por aquí. Voy a restar las fracciones entre dieciséis y cuatro. El denominador común será el dieciséis. ¿Correcto? Esto es restando fracciones, ya lo hemos hecho anteriormente. Y decimos dieciséis entre cuatro, a cuatro por una, cuatro. Menos dieciséis entre dieciséis, a una. Y me va a quedar, aquí el resultado, cuatro, menos tres, uno, sobre dieciséis. Este es el resultado de la resta de fracciones. Ahora, ¿qué tengo que hacer con este resultado? Correcto, colocarlo al lado de la fracción, del número entero, dieciséis. Y a la señora le quedaron tres yardas, un dieciséis agos, para ella hacer lo que ella quiera hacer con ella. ¿De acuerdo? De esta forma es, que muchas veces nos presentan los exámenes en el GD. Y para resolverlo, tenemos que tener conocimiento suficiente para obtener éxito de verdad en el examen. Así es que, con este ejemplo, se lo muestro para que no se dejen engañar en el examen del GD. Y den siempre un paso a la vez, aplicando los conceptos de cada tema. ¿De acuerdo? Nos vemos en la próxima clase. Y éxito, suerte.